Buenos días. Es una llamada de alerta. Se activan las alarmas y las autoridades emiten avisos para que los organismos de protección civil tomen las medidas del lugar para salvaguardar vidas y propiedades. La oficina de la metodología ha elevado de alerta a un aviso de tsunami. Un terremoto de 8.5 en el Cala Rister va a provocar oleajes grandes y a través que transcurre el tiempo llegará en determinado momento a la costa norte de la República Dominicana. Se trata de la recreación de un hecho real que se produjo en 1755. En aquel entonces la parte norte de Santo Domingo y Puerto Rico fueron afectadas por el oleaje de un tsunami a causa de un terremoto en Lisboa, Portugal. Para edificar a la ciudadanía en caso que el evento ocurriese en realidad. Este ejercicio ficticio se realizó este miércoles en coordinación con el Centro Sismológico de la Isla del Encanto. La red címica más próxima a nosotros es la red címica de Puerto Rico. Emiten los boletines desde Puerto Rico, llegan a nosotros y nosotros transmitimos a las instituciones que deben ponderarse de estos boletines para ser difundidos a la ciudadanía. El simulacro se efectuó también de manera simultánea en dos colegios de Puerto Plata, población vulnerable. Mientras que Meteorología puso de manifiesto que tuvo un flujo de información del evento en menos de 10 minutos. Ese es el cuarto año consecutivo que se realiza este simulacro. Indira Navarro, Noticias S&N.